Voy a invitar a usted que está con nosotros a que disfrute de este bonito evento, a que disfrute, baile y la pasión sabrosa porque ya está grabando Juanito Live, carajo, el lente más cachondo, ahí está Juanita Live también, carajo, Juanita Live está presente, vámonos a bailar. La orquesta, los canarios de San Pedro de Huancay, les dedica esta linda cumbia. Vámonos a agarrar parejita y baile, disfrute con esta linda rola, perdón, viene desde el Perú, esta rola es peruana y tiene sabor, escúchalo, que se venga. La orquesta, los canarios de San Pedro de Huancay, les dedica esta linda cumbia. Aquí comienza el verdadero sabor, aquí comienza la música y empezamos a escribir una nueva historia de esta manera, con una rola que llega desde las montañas del Perú y se escucha sabrosa la rola aquí en Nueva York, escúchalo, que comience sí señor, ese ritmo que nos distingue y el ritmo que dice así. Chaca 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 ch Dice verde, blanco y rojo el color de mi rosario Llegaron los choros de Braus, los 6, 7 y los 5, 2 Ese es mi barrio Para el chay y el duende El bari y el top Buen especial pa' Chau Y los que faltaron Dice Juve Esa noche Navarrito, Jorguito, Rumba, Luciano, su llegada Contigo Y su car de patabones, vola al barro de la Asunción Tomás Muñoz La fortaleza Esa vivía traconota La gente de San Juan Piesla Tenemos una bachatita Mi cerveza, mi cabeza, marihuana y mis pulmones Club Chaguitos, como siempre, Navarro, Rumba, los 2, 3 Ese bailejo, Twinkie, Dines Donis, Travieso, Lulú Esa leona Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca-Chaca Spooky Chav Ruso Lo dice el duante al 100% Choloke 1.600 a la puerta Iniciamos con el sabor peruano Rifle, cañón y escopeta La banda en el salmitellito Papazla Como siempre se le respeta a Palabosísimo Sparkey Winnie Buenas versiones para saludar A mi canal Spooky Y Evelyn Un saludo a esta chica Eso, eso, eso Habrá paso, deja de pasar Llegaron los banditos Cholos 1.600, 1.500, 2.000 Mexicana Buenas versiones para todo el fútbol de Cholos Ese gigante, Baragacho, Daniel, Rachito, Gasparín Junior, Chay Ese es bandito que mataron como siempre Para el chino y los Cholotes Venga para los Cholos Venga para los Cholos Venga para los Cholos Ya se está grabando Juanita Live ¡Umbria! ¡Eso! ¡Aquí! Oye, qué chula rock del Perú Así se hace, Juanito, mire Así se hace Sal, 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 sal Suelta al bajo, Juanito ¡Eso! 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 ¡Así, así, 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 mamacito! Los espantes siguen bailando Llego a la manita, mira y fin Atención de su llegada otra vez Venga con sabor maravilloso Mi cara de chaco Entre traga donde quiera que se encuentre Lillenando a Tony la maravilla y así Rayo, Láser, Esperanza, Baby, Flores Es amigo y Jesús Moreno El amigo más Para el famoso pirata Y los que mataron conmigo Con pito rojo Suelta al chaco ¡Uy, ya! ¡Eso! Mira nomás que sabrosa rona Escucha eso VIP en un centro en su llegada Con el coro chingón ¡Puro VIP! ¡Puro VIP! ¡Puro VIP! ¡Puro VIP! ¡Eso! ¡Eso! El chaco entretene Yasi Flores ¡Así, mamacito! Esmeralda, Diana, Chami y Mari ¡Eso! Esta noche para Emily y yo Viviana, Guilherme, Flores ¡Puro VIP! Ese Jesús Moreno Llego, Llego, Llego Tony la maravilla La famosilla y maya Oye siempre contigo, Jorge ¿Ya llegaste, hijo? Y arriba el cruzazo ¡Uy! ¡A huevo! Salieron campeones Estás en la audición perfecta Incambina, Jorge Rumba Nueva Rumba Mix ¡Eso! ¡Buenos días! ¡Echale ganas, Branco! ¡Eso! ¡Echale ganas, Branco! ¡A huevo! ¡Buenos días! ¡A huevo! ¡Buenos días! ¡Ya se bailan toda la flaquita, Ani! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso! 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 Oye, baila Luisa, baila Luisa, el gatito rumba en las luces, y ya llegó el bigote que baila machengón, el amigo bigote, maravilloso bigote, una chulada bigote. Buena especial para Cari, Noel, hoy vencedor, gracias a los siempre. ¡Bravo! ¡Eso, eso, eso! ¡Así, así, 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 mamacito! ¡Ahí está bailando chile frío y levana de Veracruz! ¡Jarocho, mi niño, Jarocho! ¡Fueres de chámaras clave! ¡Alfredo! ¡Dale el sabor a los hermanos González! ¡Dale el sabor a los hermanos González! ¡A Goliza, yace! ¡Vámonos! ¡Uten un becochito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ato, mas allá, mas allá! ¡Vámonos! ¡Bámonos! ¡Eso, esto, esto! ¡Así, así, 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 mamacito! ¡Ah! ¡Guau!